Pronóstico, pronóstico del campo. El clima está impactando también en el campo, así que está entendido. Te dejó bajo el agua. Claro. Fernando Vilela se llama el nuevo secretario, que va a estar en la órbita del Ministro de Economía, Luis Caputo. Pero, como bien decís, Guille, todavía no está definido el nombre. El secretario impulsa este nombre de Bioeconomía. Es un concepto justamente para darle más amplitud a todo lo que pasa en el ámbito rural, para de alguna manera simbolizar toda la conexión que tiene con la economía, todo lo que hemos visto en estos últimos meses por la falta de dólares, por la cosecha afectada por la sequía. De alguna manera es un concepto que involucra mucho más con las cuestiones económicas. Y también la palabra bio vendría a significar todo lo que tiene que ver la sustentabilidad de la actividad agropecuaria. Por ejemplo, todo el tema de los biocombustibles. En vez de usar combustibles fósiles no renovables, la idea de Bioeconomía está muy afín también a todo lo que son las energías renovables y a toda la biología que en el campo funciona muy bien. Vilela se reunió ayer por primera vez con gente del equipo de Caputo. Ya tiene sus principales asesores. La duda, digamos, central es si van a tocar las retenciones. El gran tema de debate del campo, que es lo que el Estado venía capturando de la renta agropecuaria del sector privado. Por ahora eso está enmarcado en todas las intenciones del gobierno de Javier Milei de equilibrar las cuentas fiscales, por eso aparentemente en una primera etapa no se van a sacar las retenciones, las retenciones serían parecidas por lo menos. Sí se promete que va a haber una rebaja gradual a lo largo del mandato de Javier Milei. Entonces apuntan a destrabar todo lo que venía afectando el comercio de la agroindustria desde este gobierno, las exportaciones a la carne prohibida, los siete cortes, los fideicomisos de harina y aceite que también condicionaban la operatoria de granos. En principio entonces la apuesta de agricultura en el gobierno de Javier Milei a través de Fernando Vilela va a ser sacar las trabas, pero las retenciones serían iguales o parecidas. Bueno, nos trajo Mauricio.